Nos encontramos en la vereda La Mojarra, donde habitantes de este sector y de la vereda La Jagua decidieron bloquear la entrada al relleno sanitario Los Ángeles, exigiendo soluciones contundentes a diferentes problemáticas que vienen presentando hace ya varios años. Funcionarios de la administración municipal decidieron desplazarse hasta este punto para llegar a algún acuerdo con la comunidad. Fueron 10 puntos que trabajamos en la mesa de diálogo, en el diálogo social que se estableció por parte de nuestro alcalde, el doctor Gorky Muñoz Calderón, y que una vez más demuestran que dan fruto y es importante escuchar a la ciudadanía, porque nuestro lema primero en ahí va a es trabajar y gobernar desde y para el territorio. El primer punto y el más importante para la comunidad tiene que ver con la vía que se encuentra en muy mal estado y por tanto se acordó que se hará una intervención inmediata tras la firma de un convenio con maquinaria de la alcaldía y material aportado por la empresa Ciudad Limpia. Asimismo solicitaron el cambio de un paso quiebra patas, a lo que Incihuila se comprometió a realizar el arreglo el próximo lunes. Se concertaron varias reuniones en las que primero con la CAM, Secretaría de Educación, también es bueno mencionarlo porque la escuela está abandonada, entonces él se comprometió a visitarnos a la escuela y a mejorar la escuela. También con la CAM, también hay reuniones para lo de las compensaciones ambientales que se generen en nuestro territorio porque al parecer esas compensaciones ambientales están yendo para otro lado. Luego de cuatro horas de dialogar, la comunidad decidió voluntariamente levantar el bloqueo que por más de 24 horas impidió la disposición final de más de 80 vehículos contenedores de basura al relleno sanitario.